¿Cómo están? Soy César Aldama y les traigo el resumen de fin de semana del Ángel Metropolitano. En lo nacional, dos notas se llevaron la atención. Una, la compra directa de 20 respiradores para pacientes de COVID que hizo el IMSS de Hidalgo al hijo de Manuel Bartlett, y que es como el exceso de propiedades del titular de la CFE. Es legal, pero también inmoral. Pero el trancazo mayor lo recibió un expresidente y de quien menos lo esperaba, la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, eliminó cualquier duda que usted pudiera tener. El gobierno de Calderón conocía los nexos de García Luna con el narco. Punto. Uno de los cambios que ha traído la pandemia tiene que ver con nuestros hábitos de consumo y particularmente la consolidación definitiva de las compras por Internet. Por lo menos así parece en la Ciudad de México, donde las compras digitales han crecido 300% en tres semanas. En ese mismo periodo, más de 5.000 pequeñas y medianas empresas se incorporaron al mercado digital por medio de la plataforma de la Organización de Estados Americanos. Así que ahí tiene el dato. El coronavirus sigue avanzando y ya son más de 3 millones y medio de contagios en el mundo. Pero no podemos perder de vista otros asuntos importantes que suceden en el planeta. La noticia internacional que escogimos esta vez viene de África. En Sudán se aprobó la ley que prohíbe la mutilación genital a mujeres y niñas y castiga esta barbarie hasta con tres años de prisión. Parece increíble que en pleno 2020, 9 de cada 10 sudanesas por tradición son mutiladas de sus genitales. Y hay otros 26 países donde todavía se practica. Mire lo que ideó la empresa de tecnología Landing AI. Es un detector de distanciamiento basado en inteligencia artificial que podría ser usado en empresas o sistemas de vigilancia para lugares donde sigue habiendo gente que no puede o no quiere guardarse en la cuarentena. El programa puede emitir una alerta cuando una persona se encuentre demasiado cerca de otra, aunque para los que salen no más porque no creen en el COVID, a esos debería darles un zape por lo menos. Ahí están los temas del fin de semana, pero para próximos días estamos entrando en la semana crítica, el pico más alto de la pandemia en México de acuerdo a López Gatela. Así que ojo, va a seguirse hablando de los respiradores de Bartlett Jr. y de la dupla García Luna Calderón. Usted cuídese mucho, por favor. Si quiere más información, ángelmetropolitano.com.mx. Buena semana.